Vamos todos a bailar Es el tonido del catre de la vecina de Alaú ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Igor Petit Hoy como por todas las, los viernes Hoy viernes 4 de mayo del 2012 Controversias por la noche con Igor Petit Recuerde usted amigo, que si no tiene miedo a la censura Apague la luz y quédese conmigo Hoy tengo una invitada especial Prepárese cerca de la bacinica Porque usted se va a divertir hoy Porque tengo una extraordinaria artista guerrerense Que todo mundo conoce, es una gran artista cómica Y nuestra querida y amada Chira Larrecha A quien le damos la más cordial de la bienvenida Muchísimas gracias Igor, para mí es un placer estar con gente tan hermosa como ustedes Muchas gracias Tú eres jotera de naturaleza ¿verdad? Por naturaleza manito Quiero que sepas Y hace dos años en una marcha que hubo Hice público de donde vengo yo Yo soy producto de una lesbiana A mucha honra Mi madre fue lesbiana Y todo mundo se espante Y me dijeron, ay pero por qué no, para nada Yo a mi madre desde los 14 años la entendí, la comprendí Y la sigo amando Ay que pasa Y te sigo amando ¿Sabes esa canción? Pues este, pues si me la sopla Yo te la digo y tú no, yo Que me la soples tú a mí Prefiero que me la soples tú a mí Yo la verdad como que no Yo no te la podría soplar, comadre Si a clase te la podían lavar O enjuagar O rapear Acuérdate que bien dice el dicho Que más vale una tortilla segura Exacto Ay, qué felicidad Arrecha Se me está yendo el avión Fíjate que lo que pasa es que ando un poquito enfermo Ayer me hicieron cirugía en la boca Tenía un problema con un diente Entonces fui al hospital militar a que me atendieran Mi médico es un capitán muy guapo Por cierto, Sergio Sergio Negrete No, Sergio Negrete era muy guapo Y el que me hizo la cirugía También es muy guapo Pero me torturó Como no tienes una idea Entonces ando cosido de las encías De atrás, de adelante Y de parte de los dientes A ver, me lo recomendaras A ver si me cose a mí también Si quieras que te lo Pero de la chilindrina Le mandamos Le mandamos un saludo Al capitán Sergio Bueno, Flavio No me deja oír de tanto que se vea Está chida la recha Podríamos callar a Flavio Podríamos callar a la rechera No, no, oigo Es que Flavio quiere irse A chambear a los shows Le voy a quitar un saludo Porque si no, no me deja No me oigo Este Flavio viene muy contento ¿Por qué Flavio? Ahorita me dices Me decía que le mandaba saludos Al capitán Sergio Este se me olvidó Sergio Negrete Y al capitán Ledesma Por ese trabajo que hicieron conmigo Muchísimas gracias señores Este, y por eso como que no estoy hablando muy bien Porque no me quiero quitar los puntos Los puntos, sí, claro Pero bueno, si era la recha Fíjate que hoy tuve un día muy padre Ah, antes de que se me olvide Señora, usted que está en casita Por favor Llame al 485-57-57 Porque tengo Lo que le voy a regalar, ahí le va Le voy a hacer unos regalos hoy Porque el próximo jueves es el Día de las Madres Y yo recibí algunos regalos Por parte de los, algunos políticos René Juárez Cisneros nos hizo favor De mandar algunos regalitos Ay, que le mando saludos El chef Sergio Gómez Nos mandó también unos pasteles Y Flavio nos está ofreciendo Tres cortes de pelo para las mamás El restaurante Tabú de Tío Alex Nos están dando dos cenas Para las mamacitas Que vayan con sus maridos Con quien quieran ir Para dos señoras Las cenas ya se las sacaron O sea, me voy a ir a cenarion Bueno Entonces, este, estética Alex de Brasil Nos da dos cortes de pelo Y este, este, y esta señora Connie De Apatiga Nos da un paquete de cosméticos Mari, Mari K Y luego dice, nos dan tres pases Para que vayan tres señoras Con sus esposos A ver el espectáculo de Shabash El mejor espectáculo travesti Y le vamos a regalar Y le vamos a regalar Un horno De microondas Una, dos, tres, cuatro Planchas Una, dos, tres, cuatro Licuadoras Y le voy a regalar Dos pasteles Que usted va a recoger En la pastelería De Francis Allá En la de Benítez Luego le digo donde Entonces, usted tiene que llamar Y le voy a regalar Lo que usted quiera de esto Ya oyó que es lo que hay Ahí en el Facebook También está escrito Este Ahí Este, está escrito En el Facebook Lo que le estoy dando La lista de lo que quiere ¿Cómo es que usted Se va a ganar su premio? Muy sencillo y muy fácil Usted me va a hablar Y me va a decir Hola, ¿qué tal? Soy la señora fulana De tal de la calle Mengana De la colonia tal No le tengo miedo A la censura Escucho a Igor Petit Los viernes Apague la luz Y quédense conmigo Y quiero la plancha Quiero el pastel El pastel Quiero el pastel Quiero el microondas Quiero la licuadora Y eso y todo Ya parece el lado oscuro Quiero, 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 quiero Pero hoy las mujeres Y las mamás Que están en casita Señora, oyéndome Usted hable La paso al aire Me dice Pero me lo tiene que decir Como yo le dije Me llamo Fulana de tal De la calle Fulana De la colonia Mengana No Yo escucho A Igor Petit Todos los viernes Controversias Por la noche No le tengo miedo A la censura Apago la luz Y quiero Mi plancha Y se lanza De una vez Por ella Aquí que nos queda Si le queda Cerquita De una vez Se viene Y ya que está Allá abajo Se la mandamos Con alguien Porque no puede subir Porque está muy oscuro Y aquí dicen Que espantan Mi nombre completo Isidra Quinta Loera Ay que va Oye no tienes Paratel con Joaquín Guzmán Loera 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 de Quinta Loera A ver Dice que ella Es una Dice En el Facebook Que es una bailarina Profesional Fui bailarina Profesional Desde los 15 años Dedicada al arte De la danza Con grandes maestros José Alberto Sabido Antonio Ramírez Y el prestigiado Armando Tornés Hasta que tiempo Más adelante Formó su ballet Internacional Producciones Vivi Resendis Así es Animadora de hoteles Imitadora Etcétera Etcétera En el año Del 2002 Su madre Es detectada De cáncer En fase terminal En una agonía Bastante larga Que estuvo En su casa En el 2003 El primero de mayo Juntas Ya que ella era una mujer Muy trabajadora El En el hospital Dice la nota Que me pasan Del hospital Se puso una peluca Y le empezó A contar chistes O sea Chira Le empezó A hacer la vida Alegre a su mami En el hospital Se puso una peluca Y le empezó A contar chistes Jamás La había visto Sonreír Dice la actriz Le dijo Te has alejado Del baile Por mi enfermedad Le dijo La madre No es cierto Te alejaste Porque Dios Te mandó Este talento Prueba La mamá Le dijo En agonía Prueba Tienes que participar Y es así Como Chira la recha A partir de ahí Se quedó En el agrado Del público Del estado Y algunos estados Vecinos Con el gusto De por supuesto Del respetable público Claro Que a algunas personas No les gusta su show Porque la mayoría Ha sido de total Agrado Amigos Regreso con ustedes Después del corte Para contarles Más Les decía Amigos Que tenemos En la línea Licenciado Alberto López Rosas Ex procurador General En el estado De Guerrero Ex presidente Municipal Diputado Y mil cosas Más en la política Sobre todo Un hombre honorable Y querido Pues en el estado Porque ha sido Un político Muy bien Lo que pasa Es que hoy Lo visité Le hice una entrevista A don Felipe Que salió muy bonita Y subí unas fotografías Al Facebook Donde estoy con él Platicando una entrevista Donde Por primera vez Habla de cosas Que no había hablado Y donde Le pregunto Lo que nadie Se había atrevido Así es que Pues Bueno ¿Cómo estás? Si me mueve las noches Aquí encantado Con Chira La Recha Con Samuel Reséndiz ¿Te acuerdas De la Esa Este Sirena gorda Esa sirena gorda Que puso ahí Tan horrorosa Que se parecía Más bien A Lin May Y bañándose Y bañándose Ahí en cabrita Sobre todo Déjame saludar A Chira Que estuvo El pasado Aniversario De la Colonia La Raja Entreteniendo A nuestros invitados En ese aniversario Y recuerdo Mucho Como hizo Reír A los niños Sobre todo Con esa picardía Y esa Precocidad Admitida Y déjame decirte Que es una Artista Extraordinaria Muchísimas gracias Licenciado Gracias Que Dios me lo bendiga A usted y a su señora Esposa De verdad A toda su familia Alberto Llamas Por el regalo De Día de Madres Gracias Gracias Creo que ahí Trae una escultura ¿Qué te dicen las fotografías? ¿Qué te dicen tus amigos? Pues sobre todo Que hay seriedad Que hay mucha seriedad Y eso Pues habla bien ¿No? En momentos tan difíciles De que podamos mandar mensajes De armonía Bueno pues la verdad es que Fíjate que no he tenido tiempo De subir la 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 entrevista La verdad Les autorice Que subirán las fotos Porque Sinceramente Para mi como periodista Es un gran privilegio El que tengo Que muchos amigos políticos Me den exclusivas Me permitan Interrogarlos Más allá Que otros periodistas Conmigo no hay censura No son acordonamientos Este pues de repente Te pregunto una cosa Hoy te maté una mosca En el hombro Por ejemplo Dije La chingada mosca Ya me hartó Y me la reventé En tu hombro Y cosas de esas ¿No? Pero más que nada Te agradezco El tiempo Y sobre todo Esta exclusiva Que me diste Tan bonita En el que hablamos De las cosas Como son Ya nuestros amigos Tendrán la oportunidad De verla En el Facebook Y por supuesto Que la vamos a subir Aquí también En este programa Porque me parece Una entrevista Muy interesante Sobre todo Cuando hablamos De aquellos estudiantes Que los normalistas De Ayotzinapa Momento señor Esos eran Vándalos incendiarios Muy lejos De eso precisamente Don Felipe Es de lo que hablamos Déjame decirte algo Sí Lo importante De todo esto Es que hacemos Un esfuerzo Por orientar A la opinión pública Eso es Sí porque Las reflexiones Son muy cortas Sí No al contrario Alberto Soy tu amigo Y te quiero mucho Y sobre todo Me da mucho gusto Porque mucha gente Cree que todos Los periodistas Somos ingratos Yo no he trabajado Nunca para ti Pero que lástima Que el que lo hacía Te traicionó De tal manera Tan horrible Yo soy tu amigo Y siempre he estado Contigo Y siempre lo voy A estar Hasta el final De mis días Mi querido amigo Dios te bendiga Y además Algo sabes que Lo más importante De todo Es que yo Siempre he creído En tu honorabilidad En tu inocencia Y en tu inocencia Por eso Me siento muy honrado De decir Una vez más Viva Alberto López Rosas Gracias 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 Muy amable Sí Bueno Este A ver Te voy a hacer Mientras 20 preguntas A ver dime Yo respondo Tú te digo algo Y tú me dices rápido La respuesta Ok Acapulco Hermoso Comedia Me injusta Baile Me encanta Un color Rojo Un sueño Erótico Soy guerrero Y nada más Tu madre Hermosa Tu familia La amo Número 5 7 Bellas artes Me encanta En la América Arriba la América Comida Carne puerco Secre de cucha Secreto Infidelidad Humor El que yo traigo Virginidad La que perdí hace mucho Arrecha Espera Cada rato Hondres Chinguero Tequila Que lo mamo Chira La número uno ¡Eh!